Sagitario, Soni Rocha, vamos a ver que ella por ejemplo tiene una cuadratura y todos ustedes que sean de ese signo con Urano. Eso podría indicar herencias, tengan cuidado con impuestos, deudas, falsos amigos, una persona del signo cáncer. Porque Júpiter al estar en ese signo lo único que hace es que la familia la va retrogradando, como que no acepte esa liberación. Y finalmente ustedes empiezan a un estado de perturbación. Los antiguos decían que era el Dios de los cielos y seguramente entonces ustedes tienen que hacer un equilibrio entre la comunicación y las cuestiones emocionales. Eso por el lado de Sagitario.